Estamos perdiendo esta guerra. La plaga caníbal está abriéndose paso a bocados entre la población, tanto en civiles como en superhéroes con mayas. Todos hemos estado rezando, pidiendo una respuesta, un milagro o lo que fuera. O Dios se ha vuelto completamente loco, o tiene un sentido del humor muy, muy retorcido. Doom ha venido para salvar el mundo. Doom ha encontrado una cura. Han estado luchando para contener esta plaga, malgastando tiempo y recursos. El patógeno está totalmente integrado a la biosfera. Estaba en todas partes antes de que el paciente cero diese su primer mordisco. Es igual en Wakanda, en Inglaterra, en la tierra salvaje. Están intentando ganar batallas insignificantes, en lugar de tratar la guerra. Por eso, no tienen posibilidad alguna de ganar. Yo estoy combatiendo el objetivo. Sé cómo hay que luchar. Sé cómo se puede ganar. Solo yo tengo el secreto para la victoria. Arrodíllense ante mí. Acepten la verdad de mi supremacía y detendré esta plaga. Inclínense ante mí y juntos salvaremos el mundo. Richards, ¿estás escuchando esto? ¿Puede hacerlo? ¿Puede sacarnos el culo del fuego? ¿O simplemente está diciendo estupideces? No pueden confiar en él, Hokai. No importa lo que diga, o lo que ofrezca. Tienen que recordar que es... Él es un monstruo. Thor hizo lo que todos nosotros queríamos hacer. O mejor dicho, dijo lo que queríamos decir. Todos sabíamos que Doom era un demente. Un psicópata. Alguien con el que no se puede confiar ni contar. Un oportunista por excelencia. Un chacal. Que solo viene a robar los huesos de algo que ya está roto. Algo que no tiene salvación. Pero Doom... Claramente no aceptaría esto como respuesta. Silencio, esgardeando. Nunca te has detenido para utilizar la cabeza en lugar de tu estúpida musculatura. Y claro. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Te atreves acaso? He venido a ofrecerles un camino seguro para salvar a la raza humana. ¿O es que un dios es indiferente al sufrimiento humano acaso? Thor, a pesar de que es un dios, a pesar de que es más poderoso que nosotros, en muchas ocasiones se deja llevar solamente por sus sentimientos. En esta ocasión, pues, fue su sentimiento de... Ira. ¿De verdad, Thor? Las masas te alaban por salvarlos de toda clase de mal. ¿No es así? Me imagino a esos millones de niños pereciendo muertos de hambre en África. Hablándote por llenar sus tripas. Y estoy seguro de que todos los ganjeros golpeados por la sequía, entonan tus cantos por haber salvado su cosecha. Oh. ¿Al dios del trueno se le olvidó hacer eso? Dímelo. Se hacen llamar vengadores. Bah. La venganza es una respuesta a no haber sido capaz de proteger algo. ¿Qué han hecho para evitar el dolor? ¿O para aliviar el sufrimiento de la raza humana en estos momentos? Me duele decirlo, pero... Tuvo un punto en esa ocasión. Bonito discurso, Víctor. Luego lloraré un poco. Pero es un poco ridícula tu respuesta. Viniendo de un tirano. ¿Cuántos de los tuyos se han devorado los unos a los otros? Ninguno. Como ya les he dicho, tengo una cura. La piedra Doom. Una mezcla perfecta de mi ciencia superior y la alquimia de mis ancestros. La feria está a salvo porque yo la he salvado. ¿Cómo salvaré el mundo entero? En cuanto... Se arrodillen ante mí y me declaren emperador de la tierra. Como dije, no se puede confiar en Doom. Y estando tan desesperados... Creo que nuestras acciones eran... Bastante predecibles. ¿Os han desobedecer a Doom? He venido en paz para ofrecerles la oportunidad de salvar nuestro mundo. Hemos luchado contra Doom cien veces. Y siempre lo hemos derrotado. Se atreven a llamarse héroes y les importa más su orgullo que la vida de los indefensos. Pero no recuerdo que nunca fuese tan poderoso. Son indignos de la adoración de la que se alimentan. ¿La guerra nos ha debilitado acaso? ¿O es que la catástrofe ha cambiado a Doom... Y lo ha convertido en un auténtico conquistador. Un monstruo. Así es como Richards lo llamó. Y Thor... Nunca había visto a Doom tan salvaje. Tan confiado en su poder. Es como si supiese que... Él nos va a ganar. Como si creyese que no hay otra posibilidad acaso. Arrodíllense ante mí. Y juntos... Salvaremos este mundo. Y maldita sea. Creo que tienes razón. Stark. Tú entre todos deberías comprender lo absurda e inútil que es esta batalla. Aplastar esta plaga no hará que desaparezca. La ciencia y la unidad son nuestras mejores armas. ¿Qué debo matarlos a todos para que entren en razón? Ah, carajo. Justo cuando crees que las cosas no pueden empeorar más. El universo se esfuerza para demostrarte... Que los dioses... En verdad están locos. ¿Hércules? ¿Cómo es siquiera posible? Yo hablé. Pero no me escucharon. El patógeno está en la biosfera. No solo sobre la tierra, sino dentro de ella. Todo nuestro mundo está infectado. A los habitantes subterráneos se les ha debido acabar el alimento. Y ahora... Vienen para encontrar más. Les ofrecí la oportunidad de trabajar conmigo. De ser parte de la solución. Piensen en cómo podríamos haberlos salvado a todos en un mundo unido bajo Doom. Ahora disfruten lo que han ganado. El derecho a morir. Derrotados. Me pregunto... ¿Quién se molestará en vengarlos a ustedes? Ya estábamos cansados. Agotados. Hasta el límite. Esa no era una pelea. Eso era... Matar para sobrevivir. Nos tuvimos que convertir en asesinos. Para salvar al mundo de los monstruos. Teníamos que convertirnos en monstruos nosotros. Te desafío a que le encuentres sentido a eso. No estoy seguro de cómo Hércules acabó en el mundo subterráneo. Pero su ejército era demasiado grande. Los moloides. Los trolls. Y cosas que nunca había visto ni en sueños. Miles de ellos. No podíamos ganar. Lo sabíamos antes de dar el primer puñetazo. Y él también lo sabía. Escúchame bastardo arrogante. ¿Es esto lo que quieres? ¿Disfrutas acaso cómo nos vamos todos al infierno? Esta no es otra pelea. Esto es el fin del mundo. Y también es tu mundo. Haz algo, maldita sea. Si puedes derrotar estas cosas, entonces quizás todos se inclinen ante ti. Pero los muertos no pueden adorarte. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser emperador de un mundo muerto acaso? ¿O ser saludado como el hombre que lo salvó? ¿Quieres que nos inclinemos ante ti? Bien. Demuestra que eres mejor que todos nosotros. Demuéstranos que deberíamos arrodillarnos ante ti entonces. Perfecto. Creo que quizá alguna parte de mí seguía esperando la trampa. Esperando a que Dooms nos engañase por última vez. Esperando la gracia del último chiste enfermizo de Dios. Dooms, sin dudarlo, vino a conquistarlo todo. Dios Todopoderoso, ¿qué podríamos hacer? He venido a ofrecer una cura. A salvar este mundo, mi ciencia, mi magia, mi poder. Todavía pueden unirse a la auténtica batalla. Todavía pueden hacer algo. Tienen elección. Observar cómo se consume el mundo. O ser héroes bajo mi supervisión. Reconozcan a Doom como emperador de toda la tierra. Ahora. De rodillas. Al final, no teníamos elección. O díganme. ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes? Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. Como siempre, les ha hablado el Batsy. Y nos volveremos a ver cuando esa señal ilumina.